Ya estamos de regreso. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es el noticiero de la salud arroba hotmail.com, la página del doctor www.ericestrada.com.mx. Doctor, su Twitter. Herbolaria Eric. Y su Facebook. Y el Facebook Eric Estrada. Perfecto, pues ahí están todas las formas que tiene para poderse comunicar con el doctor Eric Estrada. Y bueno, ¿usted sabía que el ejercicio físico aumenta la inteligencia? Vamos a escuchar por qué. Cualquier ejercicio que se realice, sobre todo en las mañanas, mejora el funcionamiento cognitivo y la capacidad de memoria al promover el crecimiento de las neuronas y aumentar el número de conexiones entre ellas. La Universidad de Illinois publicó recientemente en la revista Scientific American que cada vez hay más evidencia acerca de que las personas que hacen ejercicio piensan y aprenden mejor cuando salen a correr. Una de las claves que explican estos beneficios tiene que ver con el aumento del flujo sanguíneo y el aumento temporal de la presión arterial, lo cual redunda en un aumento de la irrigación de la sangre que llega al cerebro y, por lo tanto, mayor suministro de oxígeno y nutrientes. En la revista Ireti's Journal of Sports Medicine da a conocer que además mejora el razonamiento verbal. También se han dado a conocer resultados similares en la revista Journal of Alzheimer's Disease, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la memoria y para la disminución del estrés y ansiedad debido a que el cerebro produce norepinefrina, producto del ejercicio. La actividad física mejora el humor debido a la producción de endorfinas producidas por la glándula pineal para dar la sensación de bienestar. Pues ahí está, doctor. Qué buena cápsula. Qué buena cápsula. Qué buena cápsula. Qué buenas noticias. Hay que hacer mucho ejercicio. Porque normalmente damos malas noticias, porque hay muy pocas buenas noticias, pero ahora esta es muy buena. Ya oímos que en distintas revistas, distintas universidades están dando a conocer sus investigaciones acerca del ejercicio y pues hay que comenzar diciendo que el ser humano es un animalito nómada y todos los primates nómadas como nosotros estamos diseñados para caminar o trotar de 10 a 30 kilómetros diarios, para sudar de 1 a 4 litros de sudor diario y obviamente limpiar el organismo de toxinas a través de sudor. Pero ahora se da a conocer y qué pasa, qué pasa en el cerebro cuando se hace ejercicio. Y la maravilla pues es que aumenta la inteligencia, aumentan las conexiones entre las neuronas y aumenta el número de neuronas y aumentan de tamaño las neuronas, o sea, todo a favor. Y entonces mejora la cognición, o sea, mejora la percepción. Y cuando uno lee una página de un libro, si uno hace ejercicio, memoriza todo lo que acaba de leer, pero no solo lo memoriza, sino que lo entiende. Porque una cosa es memorizarse como perico o algo, y otra cosa es asimilar el contenido, el mensaje. Bueno, pues el ejercicio mejora la asimilación de la información, pero también mejora el funcionamiento de todo el cuerpo. Y esto es increíblemente bueno porque cuando uno comienza a hacer ejercicio, sube la presión arterial. Y esto es muy bueno cuando es temporal por unos minutos. Pero también aumenta el pulso cardíaco. Normalmente, yo creo que ahorita usted y yo tendremos 60, 70 pulsaciones por minuto, pero si nos preparamos a una bicicleta o a correr, aumentamos a 120, 140 pulsaciones por minuto. Y eso es muy bueno porque estos aumentos de pulso y de presión arterial inunda el cerebro de más oxígeno, más nutrientes, la irrigación mejora. Y entonces, por eso el cerebro, al recibir más oxígeno y más nutrientes, provoca desarrollo de sus estructuras. Y obviamente la capacidad de memoria aumenta. Y esto es increíble porque pasa toda la vida. Entonces, me acuerdo que alguna vez revisamos un trabajo español con viejitos. Entonces, increíble estuvo el reportaje porque fueron cientos de viejitos de 90 a 94 años y midieron todo esto. Pero después de los 90 años y todos mejoraron la memoria, todos desarrollaron más masa muscular, todos revirtieron los niveles de osteoporosis que tenían y todos aumentaron el número de neuronas y las conexiones entre las neuronas. Y esto fue increíble, es un estudio increíble de hace, ¿qué será? Unos tres años, quizá. Yo me acuerdo que salió en el periódico El País un reportaje de doble página, muy amplio, porque eso nos demuestra que el ser humano como animalito nómada debe de hacer ejercicio todos los días de su vida. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda mínimo una hora y media diario de ejercicio. Y ahora con estos resultados, hasta las revistas especializadas en Alzheimer, los centros de investigación de Alzheimer, están haciendo estudios de qué tanto se retrasa o se previene el Alzheimer la pérdida de memoria. Y resulta que las personas que hacen ejercicio nunca pierden la memoria. Las personas que hacen ejercicio mejoran la memoria. Entonces, pues son datos muy importantes, muy interesantes, muy valiosos para entender que el ejercicio debe de formar parte de la vida diaria. Y siempre dicen las personas mayores, no, ya a mi edad ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, hasta los 90 años ya podemos decir eso. Sí, pónganme una mesa, una silla en el solecito. Exactamente. Pues no. Nunca es tarde, doctor. Pues no. Tenemos que hacer ejercicio toda la vida. Y bueno, las personas jóvenes, pues hay que aprovechar eso, ¿no? Y las personas jóvenes que pueden hacer tres horas, cuatro horas, déle. Déle, déle, porque va a mejorar su inteligencia. Obviamente esto es muy importante para los muchachos que en la escuela sacan bajas calificaciones. Si hacen ejercicio van a subir las calificaciones. Y es muy importante para las personas que están haciendo un posgrado, una maestría, un doctorado, pues deben de hacer una hora y media de ejercicio. Señora, lleve a su hijo a hacer ejercicio y después lo mete a clases de piano para que aprenda a tocar algún instrumento. ¿Se acuerda, doctor? También vimos. Que también eso ayudaba para hacer mejor en las matemáticas. Vimos una noticia que los que manejan un instrumento sacan mejores calificaciones en matemáticas. Exacto. Entonces, pues hay tantas cosas muy importantes que aquí le hemos compartido. Pues ya un año, ¿no? ¿Cuánto llevamos aquí? Ya un año, doctor. Un año cumplimos justo este mes. Ya un año compartiendo toda esta información que esperemos le haya servido de algo. Pero también sería bueno escuchar la opinión. La opinión de toda la gente que nos ha hecho. La opinión de la gente que, sobre todo de la gente que nos ha visto varios programas de qué piensa, qué temas. Porque los temas que traemos son los temas de actualidad. Continuamos. O sea, es de lo que están hablando los especialistas en todo el mundo. De eso hablamos aquí. O de los datos estadísticos que da a conocer la Secretaría de Salud. De eso hablamos aquí. Ahorita está lo del debate incendiario de la legalización de drogas. Pues aquí tocamos el tema también de la despenalización de la marihuana. Ojalá y se tomen en cuenta nuestras opiniones. Que son las opiniones de muchísima gente. De mesas redondas, foros, editoriales. Y pues yo confío, yo confío en que pronto haya buenas noticias. Y yo creo que lo que va a pasar es que primero se van a autorizar en el Distrito Federal. Y después se van a ir autorizando en los estados de la República. ¿Sí cree que se logre, doctor? Yo pienso que sí, porque son los vientos que soplan a nivel mundial. O sea, no podemos quedar aislados. O sea, no podemos estar rodeados de países que legalizaron las drogas. Y que fluye la marihuana como Estados Unidos. Somos sus vecinos. Entonces, pues obviamente donde hay demanda, pues tiene que haber oferta. Y esa oferta la pone México. México tiene estados productores como Guerrero, como Michoacán. En donde se producen miles de toneladas. Bueno, pues en vez de quemarlas, pues hay que vendérselas a los gringos. Que allá se consumen muchísimo y de manera legal. Y aquí en México, pues que lo que produce marihuana paguen impuestos. Y así como el alcohol paga muchos impuestos y los cigarros pagan muchos impuestos, pues la marihuana que paga impuestos. Pero debe de ir acompañando, debe de ir acompañado de estrategias educativas. Debe de ir acompañado de mejoramiento de la vida social. Mejores fuentes de empleo. Debe de ir acompañado de campañas de educación. De mejor educación, claro. Educación para prevenir las adicciones. Obviamente hay mucho por hacer. Y yo confío en que en cuanto se legalicen, en poco tiempo bajen la violencia. Bajen las extorsiones. Baje todo lo que está relacionado con el crimen organizado. Desaparecería. Y claro, los poquitos que queden dando lata, pues hay que aplicarles la ley y listo. Y baja la criminalidad. Y baja la violencia. Y baja todas las cosas malas que nos causan tanto daño. Y que ya están ocasionando que el 40% de la población tenga alteraciones emocionales. Que tenga mucha población, tenga estrés, tenga ansiedad, insomnio. A mucha gente le da miedo salir a la calle. O sea, no podemos vivir así. Claro. Se deben de proponer soluciones. Y qué bueno que estas soluciones, pues ya se nos adelantó Estados Unidos. Ya se nos adelantó Uruguay. Y obviamente Guatemala es otro de los países que siguen. Así que vamos a estar en medio de los que ya legalizaron las drogas. Y pues ni modo de nosotros quedarnos al margen. Pues claro que no. Pues ahí está. Ojalá, ojalá y lleguen a un buen acuerdo. Ah, no. Pues es que no hay de otra. Como que no hay de otra. Pues. Hay que corregir lo que esté mal hecho. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Al contrario, Leticia. Gracias, gracias también a ustedes por acompañarnos aquí en el Noticiero de la Salud. Mi nombre es Leticia Carvajal. Y el doctor Erick Estrada los esperamos el próximo jueves. Aquí. Así es. En punto de las 10 de la mañana. Y bueno, obviamente con nuestras diferentes repeticiones. Si usted quiere enterarse qué días también estamos, ingrese a la página www.greentv.com.mx y ahí podrá ver todos nuestros horarios de repetición. Doctor, gracias. Al contrario, Leticia. Gracias a usted. Que esté muy bien y continúe en la programación de Green TV, la televisión viva. Gracias a usted. Gracias por ver el video.